La Cámara Automotriz de Venezuela informó que la producción de vehículos en septiembre de este año cayó casi 83% en comparación con el mismo mes del año 2013. En septiembre se produjeron 1.778 vehículos, mientras que para el mismo mes, en 2013, se ensamblaron 7.106 carros, lo que representa una caída de casi 75% en 12 meses. Además, Cávenez reportó que entre enero y septiembre de este año, en comparación con el mismo lapso de 2013, la producción pasó de 58.000 vehículos ensamblados a 10.286 carros. Se explican que la merma es reflejo de la paralización de plantas y la carencia de materiales para ensamblar, que ha conllevado el hundimiento de la producción, además de problemas sindicales.